Hemos dos meses de no recibir agua, ya vamos para los tres meses. Él nos ha mandado aquí pipas de agua a regalar, pero es agua sucia, agua verde, no la podemos usar. Y nos cobra los meses, aunque no nos esté cayendo agua, él siempre cobra los meses. Hemos tenido la paciencia necesaria para que él dé reparación al pozo, ¿verdad? Pero no hemos visto ningún avance. Cuando nos pidió nuestro apoyo, estaba aquí día y noche pidiéndonos nuestro apoyo. Y hoy que nosotros lo necesitamos a él, él no ha acudido a nuestro llamado. En mi caso, la última vez que cayó agua en mi casa fue para Navidad y desde entonces no tenemos una gota de agua en la casa. Tenemos que estar comprando y la vienen a vender demasiado cara acá. Vamos a tomar medidas, lo que sea necesario para que nos escuchen.